Venga, Tyran, que esto te gusta. Ábrelo ahí. Rebusca, rebusca en todas las entrañas. Sí, parece como un chicle masticado. Qué asco. Venga, sigamos defendiendo la humanidad. A ver qué hay, vale. Llega un mensaje para usted, comandante. Permisión. El amigo calvo. ¿Eh? Ah, nos da pasta. Y nuevo personal. Ah, buena. Ah, no, se puede reclutar en el cuartel general. Vale. Ojo, eventos oscuros. De acuerdo. De acuerdo, Soficentral. Vale. Hemos recibido información sobre las actividades actuales de los alienígenas. Póximo ataque de represalia en cinco semanas. Protección de alienación de Advent. En preparación. Advent invierte en equipo de combate. Hostia, blindaje a todos los soldados. Joder. Puntos de control rurales. En preparación también. Advent frena el movimiento de recursos de la resistencia. Reduce los suministros de la próxima entrega a la mitad. Hostia. Vale, ¿y qué pasa? ¿Qué te da? ¿El giro o algo? Vale, vale. Vale. Vale, aquí ahora vamos a buscar los Lereldes estos. Vale, jefe central. Sí, sí, lo he entendido. No, ahora no. Primero los Lereldes. Ah, vale. He hecho varios descubrimientos muy interesantes, comandante. Armas. ¿Las armas? Hostia, 14 días, eh. Venga, vamos a hacer la autopsia que es de... Para aumentar misión. Físicamente idénticos. Los oficiales de Advent guardan mucha similitud con los soldados comunes de Advent en cuanto a fuerza y agilidad. Se lo pasa bien, eh. Ahí abriendo alien. Los informes sobre el terreno indican mayor agudeza mental, ya que los oficiales dan instrucciones tácticas a las fuerzas de Advent subordinadas. Entiendo. Entiendo. Tú sigue ahí. A lo tuyo. Vale, vale. Si, me parece bien. Ahí va. Comandante, según mi investigación con Shen, creo que podríamos reducir los costes de datos asociados al contacto con regiones adicionales. Vale. Si construimos torres repetidoras de alrededor de nuestra red, cuanto más lejos esté una región del repetidor, más datos costará. Así que sugeriría construir repetidores por los bordes más remotos de nuestra red actual. Si, si. Creo que la resistencia agarrará estos repetidores y es posible que nos recompense. Si, extraen los repetidores. El comandante debería establecer contacto con la red local de la resistencia cuanto antes. Si, de acuerdo, eso haré. Si, en adelante con su plan. Venga, suministros. Ojo. Se ha acabado. Más fácil que su último procedimiento, doctor. Cefa central, comandante. A ver qué pasa. El proceso es mucho menos desconcertante cuando el sujeto ha perecido. Los resultados, no obstante, es mejor que los vean ustedes mismos. Ojo. Mi autopsia del capitán de Adven ha confirmado la existencia de un implante con un diseño similar al de la unidad que le extraje al comandante. Pero hay ciertas diferencias. Qué clase de diferencias. Los datos que ven se están extrayendo directamente del implante del capitán de Adven. La secuencia es básicamente usted, comandante. O al menos... Ojo, que me copian. ...táctica que procesaban mediante su mente. Como verá, los datos son casi idénticos. Ah, ya veo. ...que usaban en nuestra contra. No puedo lo ver. No obstante, los datos de Adven muestran señales de deterioro. Es posible que la extracción del comandante de su red haya causado graves daños. Entiendo. Red. Sí. Lo que estamos observando es una red psiónica. Estos implantes pueden recibir y transmitir información. Una gran cantidad de información codificada en un flujo de energía psiónica. Mi teoría provisional es que Adven realiza esta vez para mejorar la disposición táctica de las tropas, así como para difundir las órdenes de su mando central. Observen. Hostia, que se mueve. Que se menea. En el uso con el estado actual del sujeto, el implante sigue teniendo efecto. Es un logro impresionante. Con una debilidad en potencia. Pero necesitaría acceso directo a su red para estar seguro. ¿Y qué es? Imagino que eso no será fácil. Necesitaríamos un enlace activo. Y eso implicaría piratear a un oficial de Adven vivo. ¿Uno vivo? ¿Estás loco? Como he dicho, no será fácil. Aún así, es nuestra mejor opción. La decisión es suya. Pues sí, ¿no? Es la mejor opción, jefe central. Hay que hacerlo. Nuevo objetivo añadido. Nuevo objetivo, acceder a Retalien. Posture en una instalación de campo de pruebas. Completa un conector craneal. Y usa un conector craneal en un oficial de Adven. Comandante, he actualizado los opciones. Vale, nueva instalación. A ver qué hacemos ahora. Adven parece proporcionar una forma de estabilizar la conexión entre los subordinados locales y la torre de la red. Mira, vamos a autopsia del sin cara. No encuentro palabras para describir las dificultades que he obtenido a la hora de manejar a esta criatura. Llamada cariñosamente el sin cara. Ahora busca, ahora busca en todas las entrañas. La forma nebulosa de su estructura física, que incluye una capa exterior semisólida y maleable, parece degradarse lentamente ahora que la criatura ha expirado. Sí, parece como un chicle masticado. Pero mi vida en la hora cree cada vez más fuerte conforme pasa el tiempo. Que asco. Muy bien. Hay que ir a buscar científicos. Ojo, ¿qué pasa? Ah, vale. Para que este tío espabile. Venga, los lereles. Cerrar. Vale, nos vamos a reclutarlos. Cualquier científico o cualquier... Bienvenido, comandante. De, de... A ver... Ah, hostia, no tengo. Cualquier científico ingeniero nos vale. Nah, ni mierdas. Hay que establecer contacto aquí y hay que establecer contacto aquí. Vamos aquí, establecer contacto. Espérate, espérate. Contacto, detener... No orientaremos esto. A ver... Cada laboratorio reduce el tiempo de investigación un 20%. Ah... Vale, sí, tenemos todo... Toda África, ¿no? Son tres. Vale, pues nos vamos... A establecer contacto allí. Venga. Ojo, entrenamiento completado. Ah, soldado Doren Ross... A granadero. Ah, sobre el soldado. Eh... Bien. Bien. Me gusta. Segurador de combate. Ah, no tiene nada. Vale, esto se le pueden añadir cosas. Vamos a buscar otro recluta. Aquí. Tatiana. Vamos a hacerte... Especialista. A ver, nueva táctica de combate. ¿Qué se puede hacer aquí? Más experiencia al matar. Esto está bien. Y ataque relámpago... Las unidades ganan más tres de movilidad durante los dos primeros turnos. Mientras el combón... Mientras el pelotón está oculto. Ostras, esta buitres también está bien. Pero vamos a echar trabajo delicado. Comenten de experiencia más rápido. Mira, mira aquí los chavales entrenando. Buena. Tú, corre un poco más. Que estás andando. Esto no vale para nada. A ver, aquí cae. A ver si no hay... Si a reclutas. A ver si hay alguno que aparezca... Mira este. Es oscura, húmeda y casi por completo de metal. Esta nave no es tan diferente de la antigua base. Kirote Sakamoto un japonés. No tiene mucha pinta de japonés. Ostras, 25 suministros. Estamos un poco regular, eh. Mira este tipo. Voy a reclutar a este tipo. Que me ha hecho gracia. Con las gafas de sol. Venga. Digamos que tenemos muchos enemigos a los que matar. Ay, mira, otra cosa. Vale. Sí, me parece genial. Venga. Sacar más escombros. Vale. Vale. Y no podemos hacer nada porque no tenemos los lereles. Hay que hacer un campo de pruebas. Vale. Venga, un día. Hostia, octopsia de Shinkara. Nueva investigación. Con frecuencia me pregunto cómo pudieron concebir... Nuevo artículo disponible. Voy a hacer imitación. No vale ni mierdas. Otro mundo ahí fuera repleto de criaturas cambiaformas. O simplemente son obras de la manipulación genética alienígena. Vale. Armadura de placas. Esto me gusta, eh. 10 de aleaciones alienígenas. Y 15 días. Madre mía, esto es demasiado. Venga. Investigar el soldado de Adven. La experiencia quirúrgica es limitada. A lo tuyo. Así que la tripulación agradecerá que perfeccione mis habilidades con las fuerzas de Adven caídas. Sí, sí. Perfecciona tus habilidades. De rebuscar en tres ointraños. No, no iniciados. El soldado común de Adven tiene apariencia humana. Ya que los alienígenas ocultan la diferencia más obvia con la forma humana mediante un casco cuidadosamente diseñado. Vale, venga. Sigamos estableciendo la red. Ahora. Aquí están los rebeldes. ¿Qué pasa, chavales? Haciendo maldades. Nuevo objetivo añadido. Vale, investigar el sitio. Comandante, hemos establecido contacto con la resistencia local y estamos listos para dirigirnos al sitio secreto alienígena cuando lo ordene. Estoy pendiente de todas nuestras operaciones, comandante. Estamos esperando sus órdenes. Vamos a esperar un ratito a esto, ¿eh? Vamos a echarnos ahí... A por los datos. Venga. Nuevos objetivos. Revisar objetivos. Comandante, con el número de contactos que hemos establecido, estamos recibiendo peticiones de ayuda de varios puntos del planeta. Ojo, hay otro, ¿eh? Solo tenemos recursos para responder a una. La decisión es suya. Voy a hacer este. Porque es que el blindaje es una tocada de cojones. Con esto, contrarrestamos el evento oscuro del blindaje de los enemigos. Dificultad fácil y 140 de monedas. Y el otro, contrarrestamos el otro. Que la próxima entrega de suministros, 50% menos. Y nos dan una doctora. La doctora está muy bien y que nos quiten pasta. Es una putada, pero hostias. Es que los enemigos que tengan más blindaje... Es una tocada de huevos impresionante. O serán más difíciles de matar y... Y te la pueden liar. Vale. Que llevamos a cero. A granadas. Vale, la francesa. Y aquí... Ah, vale, mira. Esta es la nueva. La tiroteos. Vale. ¿Quién es esta? El botiquín. Venga. Dos granaderos. Va a ser esto. La risa. Dos granaderos mínimo en el equipo siempre. Venga, empezad misión. Vamos ahí. Venga, empezad misión. Dale, dale, dale. Ahí, vamos ahí. Nuestros informes sugieren que un hacker al servicio de la resistencia descubrió una vulnerabilidad en la red de Adden y trató de extraer algunos datos de un terminal de esta zona. Vale. Por desgracia, los alienígenas eliminaron rápidamente a la gente. Ay, qué pena. Pero por lo que sabemos, los datos son críticos para la última operación de los alienígenas. Vale, vale, iremos a por ellos. Operación Canto Cuchillo. Piratea la estación de trabajo. Vale, objetivo es neutralizar enemigos, eso siempre. Y recuperar los datos. Entendido. Preferimos matarnos a todos. Venga, vamos ahí. Venga, vamos ahí. Ahora. Tarda más esto, dude. Hostia, coño. Vamos, vamos. Vale, hay que llegar hasta allí. Entendido. Vamos a meternos torre recto para acá. La nueva. Babila ahí, cúbrete bien, eh. En otro granadas. Cúbrete bien ahí. Vale, la princesa con espada. Pueden intentar acceder a la red de Adven desde aquí. Podríamos piratear sus sistemas y ganar ventaja. Pero cuidado. Si nos detectan, las cosas no harán más que empeorar. Vale, vale, sin problemas. Ocho turnos, eh. Para que darle a esto, alegría. Venga, corre muy rápido. La del dron. A cero. Te vamos a meter. A cero. Mira, aquí. Abriendo un poco la defensa. Ojo, cuidado, eh. Se mueve alguien. Están ahí perfectos para una buena granada, eh. Pues ya sabes. Voy hacia allá. Marchando. ¿Llega granada? Ahí, nada, no llega. En guardia. A ver si tú llegas a granada. Llega granada, eh. Pero no me gusta demasiado. Se queda como... A poquito. Voy a dejarlo en guardia. ¿Vas a ir corriendo muy rápido hasta aquí? Es la francesa. Le das una espada. Ojo. Una torreta. No sabemos si son automáticas o si se activan de forma remota. Vale, vale, vale. Aquí y... En guardia. A cero. ¿Dónde te ponemos a ti? Mira aquí. Y en guardia también. Este turno ha sido un poco... Un poco mierda, eh. Ojo, ojo, eh. Quietos todo el mundo. Vale, ahora sí. Ahora sí que me cabe un pepino. Pero vamos a poner... En guardia. En guardia. Y no va a cero o lo dejaremos. Ahora me gusta esto. Venga, piña. Vamos, vamos. Tirotearnos a todos, eh. Ojo. La torreta. Nos ha visto. Vamos, vamos. Tirotearnos a todos. Pero no tienen desplegado a unidades aturdidoras no letales para el control de multitudes y protestas ocasionales. Pero ya no vemos esas unidades. Venga, espabila. Pero no tienen que haber pegado tiro aquí todos. Esta es como... Es algo regulero, eh. Tiro viñaca aquí. Sí. Vale. ¿Qué nos queda? Ah, cero. Este estaría afuera. Es que el lancero este está aturdo y te deja... Y deja bien jodido, eh. Voy a intentar ir a por el lancero. Sí, puede haber un corto al lancero. Bueno, verla liado. Y que se cubra allí. Vale. Lo que tiene es que tiene la torreta ahí a huevo, eh. Ojo. Mierda, eso se ha liado. Pero... ¿Quién hay que pegarle un tiro? Se pasea por aquí como si... No fuera consigo. Vale, vale. Buena, buena. Cero. Ojo, eh. ¿Dónde movemos ahora? No, tengo que hacer avanzar a estos. Ay, qué mierda. Mira, avanzaré aquí. Órdenes confirmadas. En marcha. Y pegaré tiro... No, a la torreta. Es que la torreta con ese defensa no creo que lo mate, eh. Joder, encima fallas. Eso no me gusta. A mí tampoco me gusta, eh. Pero tengo que aguantarlo. A ver... No, allí no me van a llevar la granada ni de broma. No te pueden mover. Mira, vete aquí arriba. Te mueves aquí. Ah, vale, vale. Sí, está la... La tipa que estaba oculta. Vale, tiro a la torreta. ¿Reventada? Sí, sí, reventada. Buena. Voy a ponerle un tiro a eso. Se explota y monta un poco de... Mira, mira, ha hecho dos de daño. Al bicho detrás. ¡Sí, se ha muerto! Buena. Acero. Tira aquí... Piña. Sí, tira piña. Haremos damajes y le quitaremos cobertura. Cinco turnos, eh. Un poco... Justito. Ojo, ojo. Vale, vale, fallo, fallo. Mira, mira cómo arde. Arde, hijo de puta. No, no. Hostia puta, crítico. Ah, esta es la del botiquín. No voy a meterle botiquín, pero de primeras. Esta la he subido aquí para nada. Porque no ha servido ni mierdas. Mira, vete corriendo para aquí. Te pegan un tiro o te jodes. Por aquí hay tropas de agua. ¡Mierda! La he liado. Un tipo chicle. Este... Ha de avanzar muy rápidamente. ¿Dónde puedo dejarlo? Aquí está bien cubierto. Vale, francesa. Vas a meter... Ay, es que no sé muy bien si le doy. Cúbrete aquí con un... Con un catu de mierda, cúbrete. Ja, 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 ja. Este es que el 57% es lo peor. Venga, tírale, eh. No le vas a dar, pero... Vale. Era sabido ya. El blanco sigue en pie. Vale, cúrate. No te muevas, te recuperarás. Pum, cuatro. ¿Tengo otro turno ahora? ¿Para moverme? Ah, para moverme y voy a disparar. Mátalo, que si no te va a partir la cara. ¡Buena! Lo has entendido, ¿no? Te han pegado dos tiros y has dicho... Ojo, cuidado, eh. Que si no disparo a la gente... Me van a reventar. A cero. Tú vas a tener que venir corriendo aquí. Queda claro. Corre. Estoy viendo el objetivo. Vale. Comandante. Uy. Tenemos confirmación del punto de acceso desprotegido. No, no, no. Creo que necesito ayuda. Uf. Este daño he sufrido. El granadito está... Está bien rico. Ojo. Hostia. Ha resucitado un tipo. Un zombie. No. Vale, vale, vale. Buena, buena. Cúbrete ahí, eh. Están disparando. Vale. Venga. Sí, sí, lo sé, jefe central. Se nos está acabando el tiempo. Consigan. Lo sé, jefe central. Muévete aquí. Ay, es que este... Bueno, a cero. Haz lo tuyo. ¿Cómo, cómo mierda hago esto? ¿Aquí? ¿Aquí? Vale, sí. Piratear. Asegurando terminal. Venga, cero. Pero bueno, éxito. Venga. Estoy dentro. Ahora hay que matarlos a todos, eh. Menas 1-5. Hemos confirmado la adquisición de datos de advent. Eliminen a cualquier enemigo que quede en la zona. Entendido. Tirotea a este soldado. Vale, eso es lo que me gusta ver. Enemigo eliminado. ¡Pasadme munición! A ver... 4-6 de daño. Hostia, claro, pero ahora tiene que hacer 6 de daño. Mira, sí. Si le pegas a un tío con la escopética al zombie... Nah, ese boxeo no iba a morir, pero... Por lo menos... Necesito un poco de munición. ¿Tú qué vas a hacer? Te pones en defensa. Y tú... Te deberías de mover aquí. ¿Dónde te mueves para poder coger... Un poco más de flanqueo? Joder, 63% no le va a dar. Fabila, ¿eh? Vale. Joder. Algo que has hecho bien, hombre. Eres nueva. Pero ya te voy a dar un poco de un nombre. Aguanta, ¿eh? Que te va a tirar cosas psíquicas. Aguántalo. O sea, mierda. Ha caído en pánico. Bueno, bueno. Buena, buena, buena. Ha salido mejor de lo que se podía esperar. Ojo, lo tienes a huevo, ¿eh? Me cago en tu puta existencia. Mereces la muerte. Tres de daño. Vale, vale. Joder, pero es que hay que... Hay que tener... Dos putos muñones por mano. Múlvete. Nada. Le va a ir una granada. No está fuera, pero... Le he ido la cobertura. Y hago de daño. ¡Pumba! ¡Oh, sí, mira! Está muerto. Botín destruido. ¡Oh, mierda! El rico botín. Vale. Está hecho. Que se centran. Todos los enemigos han caído y la zona es segura. Bueno. Enemigos muertos. Lo que nos gusta. Buena. Un par de suados heridos, pero... 10 de 10. Vale, vale. Esto va, ¿eh? Esto funciona. Vamos a ir. A la base. A la base. Venga. A viran volver... A la base. Había un... Un ascenso, creo. ¿El calvo barbudo? Puede ser, ¿eh? Ahora la miraremos. En alguna otra me estaría bien. Venga. Ojo. ¡Oh! A ver. La de curas. Protocolo... Protocolo médico. El Gremlin puede cubrir a distancia. Protocolo de combate. El Gremlin... El Gremlin... Daña a un enemigo... Eh... Le pega o le dé a un calambrazo, ¿no? Es más eficaz que un tarrobot. Vamos a darle... El de ayuda. Taylor. Sam Chorlito Taylor. Ya ha cogido un apodo. Chorlito. Chorlito. Terrible, ¿eh? A ver... Demolición. Desata una lluvia de balas sobre la cobertura de tu objetivo. Lo que la da ya considerablemente. Pero no inflige daño al objetivo. Una basura. Contención. Una rafga que inmoviliza al objetivo y concede un disparo de reacción contra él si se mueve. El objetivo también sufre una penalización de puntería. Ah, mira, mira, mira. Contención me gusta, ¿eh? Venga. La sargento... Francesa. Veronique Diamante Mersil. Eh, diamante. A ver, tú ¿por dónde vas? Tú ibas a fantasma, ¿no? Sí. Asesino. Mientras permaneces oculto, ganas una bonificación de puntería y probabilidad de impacto crítico al atacar enemigos. Vale. Sigiloso. Este soldado no activa guardias de disparo ni de reacción más a darle asesino. Contiene la pérdida antes de fantasma. Y cuando se revela el pelotón, este sigue oculto. Mientras está oculto, 25% de puntería y de probabilidad de crítico. Vale, vale. Es bueno. Buen combo. Venga, sigamos. Nos llevamos unos ricos cadáveres. Para que el doctor haga lo que más le gusta, ¿no? Rebuscar en las entrañas. Comandante. Dime si es amigo calvo. 144 suministros y avento oscuro contrarrestado. Bueno. Soldado debilitado. La tensión de combate continua puede afectar incluso a nuestros mejores soldados. Sí, claro. Si los mantenemos sanos, seguro que logran recuperarse con el tiempo. Vale. Pues los mantendremos sanos a este señor. Ojo, ojo. Espérate, ya tenemos... ¿Qué pasa? Humo negro. Vale. Vamos a investigar qué pasa aquí. ¿Qué nos dan? Comandante, acabamos de recibir un mensaje prioritario. No te paran aquí de enviar cosas. Déjame tranquilo, coño. Aceptar transmisión. Este será nuestro amigo calvo. Ah, aquí está, aquí está. Hola. Saludos. Parece que sus actividades recientes han llamado la atención de Advent. Hombre, claro, he matado un montón. Los invitados están en marcha. ¿Qué pasa? Advent ha desviado importantes recursos y personal a instalaciones clandestinas de producción e investigación de todo el mundo. Ojo, cuidado. Los detalles exactos de estas operaciones son confidenciales. Sin embargo, todos tienen algo en común. En todos sus archivos aparece la palabra Avatar. Ahí va. Creo que el sitio secreto que habíamos descubierto podría ser solo una parte del proyecto Avatar. Por lo que he podido averiguar, su alcance es mucho mayor. Este proyecto está siendo dirigido desde lo más alto de Advent. Hostia. Pero aún no sé quién es el responsable. Todos los intentos por descubrir su identidad han culminado en... ...facaso. Es hora de realizar una aproximación más directa. Aunque no conozcamos la naturaleza exacta del proyecto Avatar... ¿Eh? ...podemos interrumpirlo. Vale. Acabemos con estas instalaciones ocultas... ...con ayuda de las células de la resistencia locales... ...que interrumpa las operaciones enemigas y descubra la verdad. Localice el origen del proyecto Avatar y entonces destruyalo. Y lo matamos a todos. Si el enemigo consigue lo que se propone, sin duda será nuestro fin. Ya, ya, ya. Imagino. Confío en que tomará las medidas necesarias para eliminar esta amenaza... Dispararles a todos. Esa es la solución. Ojo. Proyecto Avatar. Proyecto Avatar. Si los alienígenas terminan lo que empezaron... ...me temo que será nuestro fin. Vale. Ojo, ojo. Tres puntitos, ¿eh? Si llega a tope... ...morimos. Vale. A ver. Reducir coste de contacto. Esto me gusta. A ver qué son los resultados. ¿Eh? Escarga de batalla. Autopsia de sectoide. Ah, es instantánea. ¿Eh? Ah, vale, vale. Instantáneo, pum. Va a pasarlo bien, Tyron. Desde entonces... ...es una nueva criatura, producto de una evidente manipulación genética. Se ha convertido en un rostro familiar para nuestras fuerzas sobre el terreno. Pues sí, dan por culo, que flipas. Con su ataque es psíquico, si son mierdas. ...evolución física que ha experimentado el sectoide... ...un escudo mental, para que no nos afecten sus mierdas. ...estra el dominio de la ingeniería genética alienígena. Así como su deseo de progresar a pesar de los riesgos. Esto no podemos, esto no podemos. Venga, análisis de torreta. Las torretas de Edbend, en sus diversas instalaciones... ...aquí no hay carne, ¿eh? Esto no te va a gustar. Están automatizadas como las unidades mecanizadas alienígenas. Sin duda, dedicaron una gran cantidad de tiempo al desarrollo de los sensores ópticos... ...y el sistema de fijación de objetivos. ...aspectos que seguro que Shen querrá examinar a fondo... ...tras el proceso de desmontaje. Seguro que lo quiere, no sé por qué no lo está haciendo ella. Vale. Ahí va. Ah, lo he entendido. Se ve que tenía un pincho de estos también en el cerebro, este tipo. Vamos a darle aquí. El resultado de la investigación beneficiará nuestros avances, comandante. A ver, a ver qué hay. El resultado de defensa. Por si nos atacan. Me gusta. Venga, autosha de lancero. Los lanceros aturdidores de Edbend fueron diseñados para ejercer como unidades pacificadoras civiles en los centros urbanos. No pacificaban mucho, ¿eh? Están equipados con armas capaces de asestar golpes no letales. Informes recientes indican que estas unidades se muestran cada vez más agresivas. Hombre, claro. Hay una espada ahí que pega un chispazo. Vale. Sigamos. A ver si ahora podemos por lo menos tener un par de días tranquilos. No todos nos toquen los cojones. Ya estamos de la vez. Ah, mira, sí. Me gusta este, ¿eh? Vale. Salud. Tachana Ignitea... Buena. Vale, vamos a meter otro recluta. Tenemos dos reclutas solo. Karen, te ha tocado. ¿Qué vas a hacer tú? Más granadas. Venga. Frente de las granadas bien, ¿eh? Venga, otra vez, sí. A ver, sala. Venga, sigue sacando escombros. A ver, esto que está vacío. ¿Podemos hacer algo aquí? Tenemos de energía nueve. Vale, voy a echar un... Voy a echar aquí. No, un laboratorio. Sí, sí, lo he visto al doce. Cuando acabemos esto... Lo que significa que no podremos ampliar nuestras instalaciones. Echaremos... Más energía. Venga, venga. A ver si puede... Ahora llega. Vale, ahora llega. Coste en contacto a la siguiente región reducido a la mitad. Me gusta. Y esta es la siguiente región. Esta va a ser el contacto. Comandante, hemos agotado nuestra capacidad de comunicación. Debemos mejorar nuestros sistemas para poder... Entendido, Shell. Los mejorares. Venga, boom. Ojo, ¿qué pasa? Ah, la autopsia. ¿Qué le pasa? Ojo, una espada. Vamos a ver las armas. Sí que es prioritaria para usted, comandante. Sí que es prioritaria. Cuanto más tiros peguemos, más risas. Venga. A ver si llega. Vale, bueno, ha llegado. Entendido. Un aumento de inglés. Vamos allí. ¿Qué nos daba esto? Ojo. La resistencia ha atacado una línea de suministros de ATTEN. Vale, vale. En el caso de la oportunidad de recuperar materiales valiosos... Sí, sí, vamos, vamos. Eliminemos antes las fuerzas alienígenas que vigilan la zona. Están liando aquí, ¿eh? Buena la resistencia. No dudes a llevar el botiquín. Hostia, el francotirador este es regulero. Vale, venga, venga. Adelante. Como lo estoy muy convencido, pero... Le falta aquí... Más bombazos. Vamos a ir. Empezar misión. Venga, vamos a ir. Empezar misión. Venga. La vida que hay que matar a alguien. Esto tarda, ¿eh? Nosotros contra las pelotas. Venga. Venga, ahí. ¿Te va a regular esto o qué pasa? Ahora... Hostia puta, sí que tarda, ¿eh? La resistencia atacaron un tren de Abdel en esta zona. Está, va a regular. Los aviones más aún no han logrado volver a ponerlo en marcha. Debería de haber mucha tecnología valiosa a bordo. Operación Asesino Pirámide. Bueno. Matarlos a todos y robar. Vamos. Lo habitual, ¿no? Lo que nos gusta. La alegría, ¿no? De la vida. ¿Qué pasa? Venga, vamos a ir. Hay como un tren, ¿no? Se ve que... Nos lo han tirado, te ha dado la resistencia y vamos nosotros a robarles. Bueno. Que nosotros sacan el trabajo y nosotros nos llevamos el mérito. Y lo olerenles, sobre todo. Si no olerenles, no se hace. Venga, vamos a ir. Venga, para abajo. Vale. En oculto. ¿Dónde podemos tener que ir? Vale, aquí está. 5, coordenadas del tren de Advent fijadas. Aseguren la zona y eliminen a todos los enemigos. De acuerdo. Corre para ir bien rápido hasta aquí. Ahí está la doctora. Que la mandaremos aquí. No hace falta repetirlo. ¡Diamante! La francesa. Sí, vamos a hacer correr bien, ¿eh? Aquí. Ya estoy. Ojo, cuidado, ¿eh? Uy, va. En la introducción de ADN humano. Un serpiente. Estas criaturas que antes operaban como hombres delgados, ahora muestran su verdadera forma. Es una especie puramente reptiliana. No tiene motivo para ocultarse. Los alienígenas ya no necesitan una unidad de infiltración. Ah, eso es verdad. A ver, el tontito esto puede subirlo a algún sitio. O va a acero de gamba, como siempre. Mira, lo dejaré aquí. Es hora de correr. ¡Acero! ¿A dónde te vamos a poner a ti? Está en las granadas. Bueno, te echaremos aquí también. ¡Venga, vamos, vamos! ¿Alguien le metió tiempo aquí? No, no, no le metió tiempo. Vale, vale. Vamos a tomárnoslo con calma. Ojo, se arrepiente, ¿eh? Me ha dado mal rollo. ¡Uy, que se acerca! Le pegas un espadazo, pero la partes en dos. ¿A dónde te vas a mover? ¿Ahora hay que se suba? Sí, pero ¿para qué? No. Aunque habría que caer de aquí a explosiones, ¿eh? Diamante. Cadeno oculto, que como te vean a ti. ¡Francotirador! A lo mejor, mejor empezamos aquí con el francotirador a tope. ¡Acero! Te vas a mover un poquitín aquí. Posición confirmada. ¿Dónde te mueves tú? Mira, aquí tienes un par de coberturas buenas. Y... En guardia, sí, sí. Viste en el objetivo. Tú estás bien jodida. A ver... Mira, aquí arriba. Estoy en marcha. No, no es una mala idea, impresionante, ¿eh? Vamos a poner en guardia y... Peorón, tiro a la serpiente. ¡Nátala! Vale, buena, 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 buena. Has hecho algo bien. Vamos ahí. Sí, sí. Ojo a la serpiente, ¿eh? Venga, tirotearle a todo el mundo. Buena, buena. Buenos tiroteos. Blanco inutilizado. ¡Acero! Mátalo. Buena. Blanco eliminado. Vale. Seguimos. A ver... Aquí. Ojo, pasa algo, ¿eh? Malos. Ay, tendría que haberle metido un pepino a estos. Tal cual salir... Y a chuparla. Está... Está muy mal aquí, ¿eh? Mueves aquí. Ya, empezando a flanquear. Ah, estas serían ocultos, ¿no? Sí. No, no, no. Tiene que darnos... Tiene que darnos un tirito. O... O no. O flanqueamos aquí a muerte. 47%. 47%, 41%, 11%,... Venga, 47%. Uuuh, sí. Que está saliendo bien, ¿eh? Corre hacia aquí. Puedes pegarle tiro a alguien. Pero es una mierda de tiro. Guardia. Si se mueve alguno... Ojo, ¿eh? Ha marcado a cero. Uuuh, hostia puta. He tenido que curarla ahora. Otro tiro de esos y fuera. He sufrido... ¿Cómo que ha pegado dos tiros? No, no, no. Debe haber sido el otro. Joder, voy a empezar aquí a pegar... A pegar bombazos. Mira, el oficial... Granadita. Vale, ¿eh? Vale. Es un cobertura. Tú. ¿Por qué no curas? Ah, vale, vale. Debe haber sido el otro. Planqueamos. Llamante, vas a flancar aquí. Ay, mierda. No, no, no puedo flancar. A ver. Ojo. Mira el oficial. El 51%. Venga, venga. Si pegas un tiro, una racha... Buena, buena. Este tipo es un dios, ¿eh? Ha pasado de... En esta misión ha pasado de ser un mierda seca... A ser un dios. Tiroteale. Hay que ser... Hay que ser... Mierda, ¿eh? La manqueta del flancotirador... Se te ha pasado a ti. Venga, tú sí que no fallas. Acero, cubre de... Acero, cubre de... Vale. Vamos a intentar coger... Te hay que ir a curar a... A cero. Aquí. Recarga machote. Tú te la has ganado. En marcha. En guardia con pipa. Y te cubres aquí. No, mira, ya que estás... Corro para acá y se acabó. Ese es el equipo que buscamos. Tenemos que evitar destruirlo... Mientras aseguramos la zona. Vale. Ponte en cobertura. Ponte en cobertura. Ponte en cobertura. Cero. Ahora te van a curar. Ojo. Buena. Ha aparecido gente por ahí... Y ha recibido un escopetazo. Lo mejor de que hay. Otra serpiente. Buena. Ahora una granadita a esta mierda. Tira, tira un poquito para adelante. Y cúbrete. Granada. Y esta mierda seca. A tomar por culo. Vamos ahí. Clon. Vamos. Fuera. Circulación. Toma. Le metes en un spray. Y cuatro vidas. Poniéndome en guardia. Con el culo de diamante. ¿Qué puedes hacer? Mira, pues... Si le llegas con una granada... Ojo, no ha llegado demasiado, eh. Pero... Si movemos... Lo mandamos... Lo mandamos... Lo mandamos... A volar. Venga, peña ahí. Pero... Tiro... Flanco tirador. Buena. Este tío se está luciendo. En serio. Es un dios. Así me gustan los flanco tiradores. Un tirito... Una muerte. ¿Se ha acabado? ¿Están muertos? Buena. Buena jefe central. Ahora volvemos. Excelente. Misión completa. Más de un fringido. Flanco tirador. O sea... Se ha sacado aquí bien fuerte, eh. Mira, mira. Ahora está orgulloso ahí. Sí, sí. He matado a muchos aliens. Pues sí. Debería asestarlo. Venga. Venga. Venga, volvamos a base. Venga, volvamos a base. Estos contentos. Venga, volvamos a base. A ver si así espabila un poco. Venga, volvamos a base. Venga, volvamos a base. Madre mía, es que esto tarda. Que me pone nervioso. Es merecido. Los alienígenas ya deben de estar nerviosos. A ver. Vigilancia larga. Permite activar la guardia con vista de pelotón. Me gusta. Devolver fuego. Cuando los enemigos te disparan, devuélves el fuego automáticamente. Con la pistola. La pistola es una mierda. Vigilancia larga. Ahí les ha soldado explosiones. Antiexplosiones. No, pero eso era una mierda. Triturar. Vale. Los buenos cadáveres. Y comida. Cadáver de víbora. Bueno. Vale. Lo dejamos por aquí. ¡Gracias! Gracias por ver el video.